Música Se puso a disposición una máquina, un termociclador, que es una máquina PCR, que es la que arroja los resultados en el análisis que le hacen de la faringe a cada uno. Va esta máquina y en transcurso de unas horas determina si estás infectado o no con coronavirus. Al ver que esta máquina no es llegar y comprarla, al ver que esta máquina no es llegar y obtenerla en algún lugar, Santa Rita la pone a disposición del Hospital Lucio Córdoba, es donde nos hacen a nosotros los análisis para toda la zona del Servicio de Salud Sur de Santiago. El Bosque, San Bernardo, Wim, Paine, Carretango y varias comunas más, suman el sector que nos corresponde a nosotros, en donde con esta máquina se va a poder dar resultados más rápidos, asociarnos a lo mejor a sectores como Wim, Paine, San Bernardo, para que esta máquina trabaje específicamente para nosotros y tengamos resultados más rápidos con respecto a un resultado positivo o negativo del coronavirus. Bueno, nosotros estuvimos conversando con el alcalde y yo le manifesté que la viña tenía un equipo PCR que nosotros utilizamos para detección temprana de virus en plantas y de algunas levaduras en los vinos. Y nada, pues decidimos, como sabemos que esta técnica es la más efectiva y la más necesitada para la detección del coronavirus, decidimos ponerlo a disposición, en este caso del Hospital Lucio Córdoba, que manifestó poder utilizar el equipo para ayudar a la detección de casos de coronavirus, sobre todo en nuestras comunas y en la zona sur de Santiago. Este es un acuerdo que se renueva todos los meses y, por supuesto, hasta que sea necesario, o hasta que la contingencia lo permita. En relación al préstamo de un equipo de procesamiento de PCR, es un termociclador que en el fondo divide o multiplica los virus, bacterias, levaduras, identificando el coronavirus. Y nosotros vimos con nuestro laboratorio la factibilidad de implementar en Paine, la cual no teníamos posibilidad. También lo vimos con el Hospital de Wynn, que no tenía las instalaciones necesarias, pero sí llegamos al Hospital Lucio Córdoba, que es el hospital infeccioso, que está al costado del Barro Loco, que es el hospital de especialidad en términos de estos virus y bacterias. Y ellos sí tenían la capacidad de ocupar este equipo y también nos vienen ayuda a todo el Servicio Metropolitano Sur, a todas las comunas del sector sur de Santiago, para aumentar la capacidad de procesamiento de muestras. Por lo tanto, nos contactamos con el director del hospital, quien tuvo una muy buena recepción y, de esta manera, se gestionó el préstamo del equipo, que va a ser muy útil, sobre todo cuando tengamos ya un aumento de cobertura en la toma de PCR.